No, el transcurso no fue antes de que empezara la cuarentena, lo teníamos ya pensado, no sé, pues que antes de que ya... André, arrancamos, André, estamos en vivo, estamos en vivo, escóndase para que sea una sorpresa. Ah, sí, ya me escondí. Muy bien, estamos en vivo y vamos a... Nuestra invitada se escondió. Hola, 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 bienvenidos una vez más a Paisa Deportes Live TV, el magazín deportivo que cada ocho días está con ustedes trayéndoles un invitado. Hoy es una invitada muy, muy, muy especial, muy alegre, muy disciplinada, una mujer luchadora. Y antes de darle la bienvenida, saludamos primero que todo a Carlos Areiza, nuestro traductor de lengua de señas. Bienvenido, Carlos, buenas noches. Buenas noches, Sergio, buenas noches, Carolina, y buenas noches a nuestra invitada. Bueno, tenemos aquí nuestra cita, como es usualmente los jueves, y quédate en casa y seguimos trabajando desde casa y disfrutando de la cuaresma. Ah, cuaresma y cuarentena. No, casi la cuaresma, ya casi. Sí. Le doy la bienvenida también a Caroline Ábalos, nuestra periodista, fisioterapeuta, productora, estudiante. Caro, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Checho, Carlos, muy buenas noches a nuestra invitada que está por allá escondidita. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos acá desde la casa. Muy felices de poder compartir con todos ustedes. ¡Ay, la invitada! Aparecí yo. No se aguantó. No me aguanté, no me aguanté. No se aguantó. Bueno, ella es la invitada, entonces, preséntate tú misma. Bueno, buenas noches, muchas gracias por hacerme parte de esta entrevista, desde nuestras casas, desde las respectivas casas, ya pues por lo que estamos pasando. Pienso que esta iniciativa de poder ejecutar las entrevistas de varios atletas, cada uno desde casa, es una idea genial para que todos nos podamos unir en este momento, para que el tiempo pase un poquito más rápido. Bueno, Andrea, biciclosista, 23 años de edad, pero ya toda una vida, encima de la bicicleta, desde los 6 años. Sí, así es, pues llevo toda, sí, llevo ya, yo empecé BMX un poco tarde, normalmente las personas arrancan a los 5 años, 6, pero yo arranqué a los 12, 13 años de edad. Pero desde que entré, la verdad, a mí me fascinó, me fascinó este deporte, me fascinó la adrenalina y siempre he sido una mujer que se caracteriza por tener objetivos muy claros. Muy claros. Entonces, me puse varios objetivos, los tracé y me ha llevado ya a llevarlo como un estilo de vida de BMX profesional. Es mi vida, es mi pasión, es todo, es mi profesión. Qué bonita Andrea, ella es Andrea Escobar, no dejo que nosotros la presentáramos, sino que se presentó ella, ella solita, ella es así. Con la cifra de la entrada siempre. Caroline sabe, Caroline sabe, Caroline, me ha acompañado mucho en parte de mi proceso, hemos compartido también muchas cosas bonitas en las carreras también, muchos aprendizajes, porque Caroline es la que nos arma cuando nos desbaratamos, entonces Caroline también me ha vuelto a armar, ella me arma. Ahí ves que cuando estamos muy desbaratados. Andrea, es que está muy desarmada, cuántas fracturas, cuente a ver. No, pues, de fracturas no, yo me he fracturado la clavícula, el quinto metacarpiano, yo he tenido muchos golpes, es que no siempre tiene que ser en fractura, hay golpes que son muy malucos también. De hecho, de hecho, es que mucha gente dice, no me pasó nada, no me fracturé, pero las lesiones de tejidos blandos son más difíciles, entiendan. Yo prefiero mil veces a veces, a veces, que la gente se fracture a que se dañe otra estructura, ¿sí? Tenemos que hablar en lenguaje no muy técnico, porque este programa lo ve cualquier persona, nuestros papás, nuestros amigos, nuestros alumnos, y obviamente todos los televidentes. Entonces, es eso, es entender que no siempre lo más grave es una fractura. Andrea tuvo algo muy grave, ¿nos quieres contar? Eso que fue muy, muy grave. No, pues. Quarentena obligatoria. Ah, sí, sí, sí. No, yo una vez estuve, pues, me enfermé, me dio meningitis, meningitis viral. Es una infección en el cerebro. Y estuve, pues, muy delicada de salud, fue, la verdad, fue una recuperación, no se puede decir ni de semanas, nada, fueron meses, meses, porque estuve muy delicada de salud por mucho tiempo. Puedo decir que por ahí unos ocho meses intentando volver a estar bien, bien de salud, bien, pues, mentalmente, varias cosas. O sea, eso sí, eso sí es bastante jodido. Un reto muy grande para ti. Yo recuerdo ese episodio de Andrea, porque, bueno, estamos acostumbrados a que una de las características de la mayoría de nuestros deportistas es la disciplina. Y una de las fortalezas que le vemos a las deportistas es la residencia. Es una palabra que acuñaron mucho las modelos y eso, pero que en realidad los que lo demuestran día a día son los deportistas. Y ver esa fortaleza que tuviste después de una para y nunca se te perdió la alegría. Sí, así es. Yo la verdad pienso que a uno le pueden suceder muchas cosas en la vida, pero es uno el que reacciona, es uno el que decide cómo reaccionar a las cosas que nos suceden. Entonces, pues, les voy a dar un ejemplo. Muy sencillamente, hay personas que tienen todas las posibilidades en este momento de aún así estar en casa, poderse mover, sacar una hora al día, hacer ejercicio, llamar a esa persona que tú quieres y todo eso. Pero si tú simplemente decís, ah, no, yo estoy encerrado, se me está acabando la vida y todo eso, te va a acabar. Es como tú afrontes las cosas y yo pienso que eso es lo que hace a un atleta bastante exitoso y que las cosas se le vayan también dando. Y es como siempre estar ahí, insistir, insistir, persistir, más nunca desistir, obvio, no todo siempre color de rosas. Hay veces que uno se dice a uno mismo, no, y qué hago ya o qué derecha, izquierda, será, será que sí, será que no. Pero no es así, es como todo en la vida, a las personas que trabajan, todo, todo, todo en la vida requiere de dedicación y mucha resiliencia. Muy bien, André. André, pero tú cantas, tocas instrumento, estudias, eres biciclosista profesional, eres buena amiga, buena hija. O sea, pues, ¿cómo haces, cómo sacas tiempo para hacer todas esas cosas? Pues, no es, yo digo que a mí me encantaría que el día tuviera más horas, me encantaría. A ver, porque es que también me gusta mucho ver series y eso, a veces me quita mucho tiempo. Pero no, yo digo, a mí me sirve mucho, yo como hago tantas cosas, me sirve mucho escribir qué es lo que tengo que hacer. Porque a muchos nos pasa que decimos, ay, tengo mucho que hacer, pero resulta que no terminamos haciendo nada. Entonces, la verdad, lo mejor que pueden hacer y que yo hago es escribir como en un papel o en notas o algo así como, bueno, hoy tengo que hacer esto, esto, esto. Y yo digo, pase lo que pase, así se caiga el mundo, yo voy a tachar todo lo que tengo en esa lista. Entonces, es darle como prioridad a las cosas, no, uno decir, ay, es que tengo mucho que hacer y eso, no, nada, esa actitud. Bueno, vamos, vamos a darle, vamos a hacerle, sacarle tiempo también a esas cosas que nos generan mucho bienestar. Como, por ejemplo, a mí, de tocar la guitarra me genera muchísima tranquilidad, porque es un momento en el día en el que yo me olvido de todo. De todo. Pues, solamente me enfoco en tocar la guitarra, en cantar esa canción que tanto me gusta, en aprender cosas nuevas. Y la verdad, eso, yo digo que me llena mucho. Y se lo recomiendo también a las personas que, por ejemplo, si a ti te gusta cocinar, saca una hora al día para cocinar. Pase lo que pase, que sea tu terapia en el día. También, por ejemplo, en ese momento a mí me gusta mucho el yoga. Esa hora para mí en el día es fenomenal, fenomenal. ¿Y tú eres capaz de hacer una hora de yoga así, sin hablar, calladita, concentradita? ¡Ey! ¡Tú no creemos! ¡Me leí! ¡Tú no creemos! ¡Me leí! ¡Tú no creemos! André, hablando un poco de la guitarra y de la música, ¿compones? ¿Tienes un género en particular que te llene o que te guste en particular? Pues, no, a mí me gusta todo, la verdad. A mí me gusta desde rock pesado hasta el reggaetón, hasta el hip hop, el rap. A mí me gusta todo. O sea, mi música, me gusta hasta la guaracha, me gusta todo. Yo soy guarachera, soy reggaetonera, soy rockera. Me gusta la salsa vieja. Una vez que yo entrené mucho tiempo con Martín Bedoya y él me ponía a escuchar salsa desde que empezaba el entrenamiento hasta que se acabara. Pues, a mí me gusta todo, la verdad. Me gusta todo. ¿Todo con eso o no? Todo me gusta, acepto la bachata. No le he cogido cariño a la bachata. ¿Y con eso o no? Sí, yo componía. Ya lo hubo mucho, pero chiquita, ese era muy fuerte, componer. Yo le decía a mi mamá que yo iba a ser la rockstar de la casa. Por acá encontré un videíto en Instagram. Voy a ver si lo podemos compartir, Checho. Lo miramos. Una vez, claro. Vamos a compartirlo por acá. Mientras no vamos saludando, se reportan ya desde Estados Unidos, cuando había puerta, Marta Correa también desde Orlando, Nicole Foronda. Una chica también, biciclosista. Ella, el saludo y pronto. Ah, sí. Nikki, la mejor. Yo la admiro mucho. Claro. Sofía Lozano también se reporta. Ah, Sofía. Sofía es mi compañera de entrenamiento. También la quiero mucho. Bueno, por aquí también algunos colegas. Marco Antonio Hoyos. El Búfalo también se reporta por acá. Miren, pues, a André en acción. Miren, pues, a André en acción. Miren, pues, a André en acción. Hermosa. Sí, eso. Sí, me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Gracias, gracias, gracias. Mira, en lengua de señas. Me gusta mucho la música. En lengua de señas. Se aplaude así. Así. Gracias. Ahorita Carlos nos dice cuál sería la seña para ti para cuando una persona sorda quiera comunicarse contigo, te identifica no por tu nombre, sino por tu seña. ¿Así? ¿Así? ¿Y cómo sería? La de Carlos Ramírez, como es el pequeño mago, es así. Y el mío, sí, a mí me dicen The Rocket, la cohete, pues, en español. ¿Cómo es? No, ahí no sería. Ah, bueno, sí, esa. Entonces, puedes hacer así. Eso, eso, eso. Mira, pues, entonces te vas a ir. Haces este movimiento con las palmas de las manos. Haces tu seña. Y al final, este que es mí. Ese sería mí. Esta es mi seña, como me conozco. La tienes la seña. Eso, eso. Ya sabes, ya sabes. Esa también la puedes usar en el partidor. Sí, está. Para que saludas a tu familia en una final del mundo. Saludas a tu familia, a tu país y... Y tu seña para todas las personas gordas y... Me gusta, me gusta. La ardilla, la ardilla. ¿Qué dice Nicole Boronda? ¿Qué pasó con la ardilla? ¿Qué dice Niki? La ardilla. ¿Qué? ¿Cómo sería la seña para una ardilla? Pues, para la ardilla. Carlos, hay otra biciclosista que en estos días la traemos. Es una niña, se llama Nicole Boronda. Actualmente es la campona del mundo de su categoría. Le dicen la ardillita. Ella pregunta que cómo puede ser su seña. ¿Así? Uy, así pasan Niki los morros bajitos. Rápido. Esa sería la seña para la ardilla. André, pues, el común de los niños y de los jóvenes como que piden regalos particulares. Unos piden bicicletas, otros patines, otros ropa. En los pedidos a tus papás ven una fiesta de biciclos. Pues, es que, a ver, la cosa fue, acá en mi finca tenemos mucho lote. Y todo fue una vez que Mariana vino con su familia a comer, hicimos un fondue. Fondue, un fondue. No se me olvida de queso porque comimos tanto que quedamos con sabor a queso como por tres días. Entonces, Mariana le dijo a mi papá, Álvaro, aquí cabía un partidor súper cross, que es el partidor de ocho metros de alto. Nosotros ni siquiera sabíamos que era eso. Y entonces, pero yo sí le pedía mucho. Yo, pues, yo, ay, pa, yo quiero unos morritos para practicar. Pues, tiremos tierra y hagámoslo ahí. Pero es que eso no es tan fácil como suena. Eso es muchas horas de trabajo. No, incluso apenas la estamos, apenas se puede decir que la pista ya está terminada. Nos demoramos cinco años haciéndola. En ese momento a mí me entrenaba Hernán Guarín. Y Hernán Guarín nos ayudó mucho a hacer la pista. Se vino dos semanas y todo. Y todos éramos con pico y pala y dele y dele y dele. Y la verdad, lo disfruto mucho. Le gusta mucho. Me encanta estar aquí en la finca. Y cuando empezó, pues, todo esto del coronavirus. Y mi papá, pues, que es médico, que trabaja en el área de salud, él me advirtió mucho. Desde un principio me dijo, Andrea, tú verás y te vas para la finca. Es tu decisión. Pero esto se va a poner muy tenaz. Ya tú decides qué haces. Pues, va en ti. Y yo, desde antes de que empezara incluso la cuarentena, yo me vine acá a mi finca. Yo ya llevo en mi finca 17 días. Muy bien. El papá de Andrea es cardiólogo. Tenemos una historia con el mejor cardiólogo de Medellín. ¿Cierto, Andrea? Cuéntala tú. Ay, no. Eso fue en el Mundial de Nueva Zelanda que se cayó uno de nuestros compañeros, pues, un colombiano. Y se pegó un golpe en la rodilla. Y no tenía, no había médico. Y Karolain hizo cosas a mi papá. Y mi papá dijo, yo como cardiólogo veo esa rodilla bien. Pues, pero es que uno como va a ver una rodilla. Una rodilla se puede ver bien, pero eso por dentro puede estar más destrozado que para dónde. Pero uno ya pegándose ese viaje hasta allá. Hágale, mijo. Chúcese de ahí. Échese lo que sea pomadita y sale. Sale que después vamos a ver qué hacemos. En Nueva Zelanda. Al otro lado del mundo. No. Ese Mundial tiene una historia. Sí. Y se tiró de bonchito después el compañero. Ya después llegó a Colombia y le operaron las rodillas. No, pero es que se tiró un montón de cosas. Se tiró así. A ver si encontraba el corazón. Si se la acomodaba. Lo tenía muy abajo. Es real. Así fue. Un saludo a Ricky. Un saludo a Ricky. Si la está viendo, un saludo muy especial. Que tenga su rodilla full. Ah, full H&E. André, hablabas ahorita de que la idea de la pista fue de Mariana. Sí. Ella fue la que motivó. Ella fue la que dio el empujón. La de la idea. ¿Cómo empezó esa amistad? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el tema con ella? Pues, la verdad, fue como creciendo a través del tiempo. Para mí, Mari, siempre fue una admiración. Incluso, yo empecé biciclos más pequeña en el colegio, en el Columbus School. Pero, pues, no duré ni un mes porque resulté siendo la única niña. Y, pues, me hacían, pues, era víctima del bullying al 100%. Y, entonces, yo me salí. Pero, Juan David Arraga, que gracias a él, entré yo al mundo del biciclos. Sí. Y, Arraga, era el profesor en el Columbus School. Él me perseguía. Pues, o sea, no. Me perseguía y me decía, venga a la liga, venga a la liga. Y yo, pues, hombre, qué, por Dios. No, yo, ¿qué me voy a ir a la liga? Mis papás, ¿qué me van a llevar allá? Y, después, nosotros antes cuando subíamos a la finca, estoy hablando, pues, como desde hace 12, 13 años, vi a, parábamos mucho en la bomba a comer chuzo de pollo. Y no se me olvida que vi a Mariana Pajón en la televisión que había ganado un mundial en Adelina Australia. Y yo, ve, acá hay mujeres. Yo no sabía que Mariana existía hasta que yo vi eso por televisión, que había ganado un mundial. Y yo llegué, Google, tan, este tiempo es puro Google, nada de Instagram, yo, tan, BMEX, mujeres, tan, Mariana Pajón. Yo, ¿cómo? Acá hay mujeres. Y, al otro día, otra vez Ida Arraga apareció. Andrea, vení que hay un festival de semilleros, vení. Y, bueno, yo me fui para allá y tan. Y eso es súper bacano. No se me olvida que éramos solamente siete niñas en toda la pista de bicicross. Siete niñas, de las que yo recuerdo eran Andrea Zuluaga, Mariana Pajón, Estefi Gómez, Luis Zapardo, Carolina Zuluaga, Sofía Arenas y Manuela Maso. Y ya. Y ya. Yo solamente, yo, vea, eran esas niñas, contaba, eran, no pasaban de diez. Y yo, no, pero ya las niñas las trataban súper bien. Y yo, uy, no, yo, yo quiero venir acá. Y yo llegué a mi casa, yo, bueno, yo voy a empezar a entrenar en la liga. Y mi mamá, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué? Y yo, sí, ma, a Belén, tan, vamos, vamos, vamos. Y yo llegaba allá a la pista y yo veía a Mariana saltar. Y yo decía, fue pucha. Si ella, si ella es capaz, yo también. No veo por qué no. No veo por qué no, no veo por qué no. Pero yo me metía a la pista y veía que no era como tan fácil hacer lo mismo que ella hacía. Y yo, no, no, pero el que persevera alcanza. Mi mamá siempre me dice que el que persevera alcanza. Y no, a mí me fascinaba. Yo arranqué, arranqué pues con Juan, ni siquiera hice semillero. Pues se suponía que ya lo había hecho en el colegio, pero pues no, yo no sabía. Escasamente me montaba en la bicicleta, pero las ganas y yo no. A mí me encantaba las carreritas los sábados. Yo iba, me cogían creo que más de media pista de ventaja, pero yo llegaba. Yo me encargaba de cruzar la meta. Y no, y yo veía a Mariana y para mí Mariana es una admiración. Y todavía lo es. O sea, es que es una cosa absurda, lo exitosa, lo fuerte que es Mariana. Y no lo hablo físicamente, hablo mentalmente. Todo eso, la tranquilidad que tú le ves a ella en momentos decisivos, en carreras. Yo soy una persona muy afortunada de poder compartir tiempo con ella. Y creo que mucho de lo que soy es también gracias a ella, porque ella es una inspiración para todo el deporte colombiano. Y más que todo por el lado femenino, que nos motiva pues a decir como pues somos capaces, nos cogemos el pelo y al, pues, a la guerra, lo que sea. No pasa nada, me quito el casco. Como dice ella, me quito el casco. Y eso, yo soy una niña. Pues soy una mujer, todo. Y yo, y fue creciendo, y fue creciendo la amistad. Empezamos a ir a carreras juntas. Yo era mucho menor, entonces mi primera carrera en Estados Unidos fue con, fue con, fue con Mari. Pues yo, ah no, fue como la segunda vez que fui a Estados Unidos a competir la encargada a mí, la encargada de mí, la mayor de edad era Mariana. Ah, sí, vea, ahí estamos juntas. Y, no, y empezamos a construir muchos momentos muy lindos, muy bonitos, y Mari resulta ser una recocha de principio a fin. Y yo soy una recocha también. Entonces, nosotras nos reímos y es solo risas y más risas. O sea, un día con Mari es un día de felicidad y de muchas risas. Y soy una persona muy afortunada porque ella misma ha venido acá, entren aquí conmigo, tener la oportunidad de foguearme al lado de ella y competir al lado de ella. Eso es una bendición. ¿Hace cuánto no la ves? ¿Hace 17 días de lo que llevas allá o un poquito más? Sí, hace, sí, hace ya, yo ya no la veo hace, hace rato. Desde antes de que empezara, pues, la cuarentena nacional. Porque yo estuve, yo me vine a la finca, pero tenía muchas cosas que organizar aún, como el gimnasio acá y todo para poder seguir con la preparación bien. Entonces, estaba desplazándome, pues, mucho a Medellín, pero pues como a lo que tenía que hacer y volvía a subir a la finca, pero como ya las pistas estaban cerradas y todo. Y, pues, ahí vamos. Pero nosotras nos mantenemos súper en contacto. Ahí nos mandamos memes al día, no nos faltan los memes. Y ahí estamos conectadas siempre. Pues, la verdad. Por aquí te mandó uno. ¿Cómo? Por aquí te mandó uno. Pilas, pues. Ah, bueno, a ver, pues. No veo, no, no veo. Tranquila. Las conexiones, las conexiones. Lo puse grande y no quiere reproducir. Te da lo chiquito. 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 Te da lo chiquito, chiquito. Bueno, por aquí nos saluda. Vamos a ver. Mientras tanto. No quiere. Nos saluda Isabel Cristina Ortiz. Gracias por permitirnos conocer tantos deportistas colombianos tan talentosos. Fabián Orozco también se reporta. Reporta Lina López desde Estados Unidos también. Vea. ¿Cuál es una anécdota charla con Mariana? Ah, claro. Vea, les tengo la mejor. Estábamos compitiendo en Ecuador. Y estábamos sobre el tiempo para los entrenamientos oficiales. Y Mariana y yo calzamos lo mismo. Pero en esa época no utilizábamos los mismos pedales. O sea, que en bicicloss lo que tú tienes debajo del pedal se pega. Se pega pues como a la bici. Tan que no vamos. Entonces Mariana, andré, rápido, vamos. Vamos a entrenar. Fue madre, tan, tan, tan. Nos cambiábamos todo. Tan, zapatos. Fuimos corriendo a la pista. Y eso. Y entonces yo vi que Mariana se subió al partidor. Y no le metía el pedal, no le metía el pedal. Y yo, eh, ¿qué le pasa a Mariana? Y eso es cuando yo voy ya, no le meto el pedal. Y después ella me, yo la miraba allí. Y yo, Marí, vení. Y teníamos los mismos zapatos. Y no que los teníamos trocados. Ella tenía uno mío y yo uno de ella. Y ella. No, eso fue muy charro porque todo el mundo nos mira como estas niñas que piensan de la vida en un continental, en Ecuador. No, eso fue muy... Vamos a intentarlo de nuevo, André. Hola, monami. ¿Cómo estás? Quería aprovechar esta súper oportunidad. Estamos un poquito lejos. Esta situación loca en la que no hemos podido compartir mucho, reírnos como siempre, entrenar juntas. Hablar, chismosear, quería decirte que te extraño mucho, que eres una gran persona, que no te imaginas todos los días cómo me haces de falta para mi día, para motivarme, para sonreír, para estar feliz. Eso es lo que generas en mí y eso es lo que me hace falta ahora, que no podemos estar tan cerca como antes. Pero yo sé que esta situación va a pasar rápido y que vamos a poder compartir como siempre. Te quiero, te adoro, ¿sabes qué? Eres mi amiga del alma, la que me levanta, la que me hace ver el mundo diferente y eres puro color y eres luz, eres luz. Es lo más importante. Te adoro, mi mona amiga, ahí disfruta esta entrevista, que te la mereces, mereces el cariño de la gente y mereces que te conozcan como la persona que eres, con el corazón gigante que tienes. Te quiero mucho. Ay, no, se me va a poner a llorar. Ay, tan linda. Llore, llore, que yo llore hace ocho días por otra cosa, llore. Ay, no, lo necesitamos. Es poco fácil esta situación que estamos viviendo. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios tenemos un techo, tenemos que comer, tengo cómo entrenar, hacer lo que más me gusta, pero siempre nos hace mucha falta poder abrazar a alguien, decir que lo extrañamos, que lo queremos. No es fácil, no es fácil, entonces le mando mucha fuerza también a las personas que sienten algo así en este momento porque es la verdad, pues no somos máquinas ni nada, somos seres humanos y yo extraño mucho a Mari, extraño mucho entrenar con ella porque la verdad es el ser humano más increíble. Somos, Mari, yo diría que es una amiga verdadera, una hermana, hermana de otra mamá, otra sangre. De otro papá. Sí, de otro papá. Oiga, oiga, claro, Andrea ahorita va, hablaba de las siete chicas que empezaron, las siete mujeres que empezaron en el BMX, hablabas de Mariana y hablabas de Steffi Gómez. Sí, sí, Steffi también. Oíste, no, pero es que lo que me llama la atención es que qué tienen ustedes con Francia, es que todas, tiene que, ah, cuente a ver, porque es que todas son de parejas francesas, eso cómo se dio. El French kiss, el French kiss, es el mágico, el mágico. No, eso, pues, no, yo, es que, me puse roja. No, a ver, mi novio se llama Romain, Romain, pero acá le dicen Ramón, Mariana lo puso Ramón y ya todo el mundo le dice Ramón, pero es Romain, Romain. Sí, sí, y estoy con él desde hace ya casi cinco años, porque yo me preparé en Suiza, en el Centro de Alto Rendimiento, para ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que fueron en Nanjing, China, en el 2014, en el 2014. Y yo hice mi preparación allá, y resulta que compitíamos mucho por fuera, y ese francisitos me hacía, me hacía ojos en las carreras, tan, me escribía mucho, mucho, y yo, no, pero, ¿eso no cómo va a ser? Y, pues, uno, ¿cómo va a ser? Pues, ahí, él allá, yo aquí, todo, y cuando, pero no, pues, me cautivó, me cautivó, y vea, y ahí estamos, ahí estamos, él allá, yo aquí, todos encerrados, pero con mucha fe de que esto acabe, acabe rápido, y poderlo volver a ver y estar con él, porque es una, Romain es una persona fundamental en mi vida, en mi día a día, él y yo, hacemos, hacemos lo mismo, pues, BMX, entonces, los dos tenemos esa motivación diaria de entrenar súper bien para que podamos ir a todas las copas del mundo y podernos ver, entonces, eso es también una motivación súper grande para mí, pues, cuando yo entreno y todo eso, yo digo que el amor, literalmente, mueve montañas, entonces, el amor es uno de los sentimientos más lindos que tenemos nosotros los seres humanos, y yo digo que eso nos hace estar en una sintonía muy, muy bonita, y para mí, cuando yo estoy con él y lo veo en las carreras, eso a mí me llena de motivación, y ellos, 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 ellos tienen su, algo especial, pues, porque mira, Mariana, Estefi también, y eso que ellas ya están casadas. Y embarazadas. Estefi. Estefi, 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 Estefi están embarazadas, uy, sí. Ah, bueno, y también de una recuperación de Tivey, pero Nessi, no estoy mal, el año pasado. Sí, Estefi muy fuerte, Estefi muy fuerte, y ella ya está súper bien, pues, por lo que podemos ver, entonces, ella tiene sus cosas súper organizadas, y a todos nos llena, pues, nos pone muy felices ver de que, de que todos allá están tan bien, son una pareja muy bonita, entonces, súper chévere eso. Sí, súper, 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 André, traje lo que prometí. Pero antes de eso, quiero decirles otra cosita, los amigos de Compra Fija, a todos nuestros invitados, les mandan regalitos, pero como estamos en esta contingencia, uno, a mí se me había olvidado decirles que aquí los tengo, y se los voy a hacer llegar, estos son los regalos de Camila y de Camilo, y Lina Gómez, los karatekas, que estuvimos hace dos semanas, esos regalitos, se los voy a entregar, para que sigan a nuestros amigos, compras fija en Instagram y en Facebook, tienen de todo, desde tapabocas, hasta lápiz labial, pestañina, y roja. ¡Wow! Y es un emprendimiento de acá, de la ciudad, del barrio Belén, o sea, hay gente que está arrancando y que quiere meterle toda, pues, a salir adelante. Pero el regalo de André vino en cajita. ¡Eso! Ahora sí, se compuso esto también. ¡Porque André le gusta tirar caja! Sí. Me encanta. Aquí está tu regalo, no lo voy a destapar, en el momento que lo puedas hacer llegar, te lo haré llegar. Gracias. Para que lo sigas, compras fija y para que todos lo sigan. Esa anécdota de la caja es buena. Fue en un mundial. Béjica. Sí, en Béjica. Me pegué, o sea, pasó de todo, pasó de todo. ¿Y siquiera pudo correr? No pude correr. Estuve por fuera de mi casa cinco meses. Me quebré la mano antes del mundial. Me concentré solo en recuperarme. Yo dije, este es el mundial, voy, voy. Y no pude correr. Porque hicieron un corte. Hicieron un corte por el clima y eso. Y pasaban solo las 16 y yo estaba de 17 en el ranking. Y no, no pude correr. A mí lo que me dio, y mis papás habían viajado hasta allá y yo sin poder correr. No, eso fue horrible. ¿Cierto, Caro? Eso fue duro. Y yo llegué a esa carpa con una dolor en el corazón. Caroline ni sabía qué decirme, pero tenía una caja en la mano. Y lo primero que dijo, no, vení, tiremos caja. Y ya, ya con eso yo me alivié. Yo solamente no había sido... Nos dio risa. Simplemente nos dio risa. Nos dio risa. Suso no era tan famoso en esa época hasta ese momento. Hasta ese momento. Tiremos caja. Yo le dije a Caroline, yo le dije a Caroline, Caro, yo, claro, cuéntame conmigo para la entrevista, pero solo si hay cajas. Porque yo no, no voy sin cajas. Si no, se me cae el Wi-Fi. Le prometí que estaba su caja. Bueno, la saluda, la saluda a Jorge Andrés Osorio, Bolívar Moncada también. Se une Lice Sánchez, Aleja Reyes también de la familia GW. Vale. Doña Luz Adriana. La quiero mucho. Veala, acá está. Ay, Adri. Doña Luz. Escuchemos a Doña Luz que nos mandó a decir. Mi princesa. Me siento feliz de que estoy en el programa. Estoy súper, súper orgullosa de ti. Creo que aparte de que eres una excelente atleta para mis demás grandes, eres una excelente persona. Estoy súper orgullosa de su presidencia, de su presentación, de lo que crece, de su familia, del apoyo que te da, de todo lo que ellos hacen para que logres una excelente. Espero que siga escuchando, que siga entrenando duro, que siga siendo esa niña adorada, que nos hace reír en redes sociales, para que es una excelente. Lo hace súper bien, lo hace súper bien, lo que hay que nos gusta, cuando es en el serio, cuando es revisado. Yo creo que tu dedicación a la sala es lo que hay. hay cosas que si se puede explicar que te mereces todo el apoyo del mundo que te mereces que te quiero mucho en el fondo de mi corazón me siento orgulloso que hagas parte de tus grandes empresas que hacen gracias ay que lindo eso yo Adri la adoro con todo mi corazón pues ella es la que ha confiado en mi la que me metió en GW Shimano en la familia y la verdad es la mejor familia que uno puede estar las personas que conforman GW son espectaculares y Adri siempre está ahí para apoyarme y estoy eternamente agradecida de que Adri esté ahí y ella sabe que yo la quiero muchísimo mucho esta transmisión va también en simultánea por el facebook del GW del Club Ruedas de Oro GW Shimano que también está en esta transmisión todos somos hijos del GW GW lo mejor que hay Made for Winners ya saben todos siempre Gwis Gwis por vida Gwis al ayuno al desayuno al almuerzo a la comida GW por siempre Andrea yo creo que doña Luz Adriana te lleva a los caprichos también porque hemos visto que los biciclosistas como que se casan unos con unos números en particular y otros y con colores particulares el tuyo es el naranja ¿por qué? sí me encanta el naranja me encanta el naranja me encanta y siempre me ayudan para que mi marco sea color naranja que mi uso sea color naranja creo que me asienta muy bien el naranja el naranja se me ve bien y combinado con negro también entonces se ve muy bien es un color muy amable es un color que favorece pues para para todo este tema social y también da pues como esa energía de hecho BFI que es el centro de fisioterapia que yo tengo también se identifica con el naranja yo creo André que ahí viene como el feeling de nosotras claro tú sabes orange power pura energía tú sabes eso es ¿y el 127 qué? ¿cómo? el 127 ¿dónde viene? que es con el que siempre compites el 127 viene de el 7 me gusta mucho porque cuando fui a mi último mundial como challenger quedé en Nueva Zelanda quedé de séptima pues me fue muy bien en todo lo de las mangas todo quedé todo de primera y todo pero es que casi me deja la final porque me quedé hablando con Jorge Wilson él era mi entrenadora en ese momento es que cuadrando la estrategia y todo y cambiaron el horario y me llamaban y yo uy no de ir a salir en el carril 2 terminé saliendo por el 8 pero corrí muy bien y esa carrera me hizo sentir muy feliz la preparación antes de eso empecé a entrenar con Mariana antes de ese mundial entonces a mí no se me olvida primero que todo todas las vomitadas que me pegué acondicionándome con ellos porque entrenaban demasiado duro entonces eso era algo muy nuevo para mí porque yo era calendario B y el mundial era finales de julio y yo había salido súper rápido en junio entonces yo era dándole doble triple jornada porque yo iba con toda para el mundial entonces yo dije yo cuando tenga mi número y sea élite voy a tener el 7 en algún lado entonces después con Lali mi entrenadora mental me ayudó pues con la numerología va encabezado por el 1 el 3 es protección 1 más 2 3 protección después 7 ahí y 1 más 2 más 7 suman 10 pero numerología el 0 no cuenta entonces va encabezado por el 1 y suma 1 y ese es tu número UCI ese es mi número UCI sí cada uno puede escoger su número UCI si está disponible Mariana tiene el 100 Carlos Oquendo tiene el 556 Carlos Ramírez tiene el 278 y André entonces escoge el 1 127 con toda esa explicación numeróloga cantante biciclosista no le digo un saludo ya que mencionaste a Lali un saludo a Lali Bustamante nos comparte muchas reflexiones cada día mucho desde mucho antes de la de iniciar ese proceso de cuarentena nos has hablado de Martín como entrenador de Ranguarín de Juan David Dárraga de Jorge Wilson y ahora estamos con Nacho's Training Program Nacho's Training Program que transforma vidas oiga es de mis únicos tocallos Sergio Ignacio Salazar Sergio Ignacio Salazar Nacho 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 es el sí Nacho llegó en mi vida en un momento yo digo que demasiado justo y necesario yo digo que las personas llegan cuando deben llegar a mí muchas veces me habían dicho no que entrene con Nacho entrene con Nacho y yo nada 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 y hasta que todo empezó a darse y creo que es de las decisiones más lindas y chéveres que he tenido en mi vida porque Nacho es un ejemplo más que todo eso es un ejemplo a seguir él fue pues deportista olímpico atleta olímpico y pues campeón de mil y un torneos pues y más que eso es él como afronta su día a día y como es también como atleta porque él entrena con nosotros o sea él también se prepara con nosotros y pues él mucho nos dice ey cómo les va a ganar un viejo de 40 años y con solo una pierna porque él sufre de la asiática entonces a cada hora diciéndonos pues de que hay que darle hay que darle o sea Nacho es demasiado atlético es una cosa absurda lo fuerte que es lo resistente que es entonces uno es todos los días dale 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 y en ese momento ellos están pasando la cuarentena aquí incluso en mi finca antes de que todo esto pasara por temas también como de que ellos estuvieran bien Nacho Janet Samuel Zuleta que es mi compañero de entrenamiento y la hermana también está acá pues siempre les dijimos saben que esta es su casa y pues sería estaríamos muy felices de tenerlos aquí para que todos estemos pues saludables que no corran riesgos y poder seguir con nuestro propósito que lo tenemos muy firme y seguimos trabajando en eso Andrea hablando de eso y hablabas ahorita de de tu entrenadora mental es es muy particular porque en el BMX fue como que donde se empezó a usar ese equipo de triunfo que llama Mariana y que llaman ustedes donde uno solo ve a una persona compitiendo pero detrás son muchos sí son muchos son muchos a mí sí yo tengo muchas personas que me apoyan y los principales ahí yo digo que son mis papás mi papá y mi mamá están ahí sea como sea la situación están ahí para aterrizarme también para levantarme a mí nunca me falta el apoyo de ellos lo cual estoy eternamente agradecida a mi papá pasa horas sentado en su computador analizando cómo monto cómo corro para ver qué cosas podemos mejorar mi mamá está ahí como un apoyo emocional y también siempre me dice hacerle esfuerzo sí dalo dalo todo siempre siempre está ahí para recordarme para recordarme de todo lo que yo he hecho y todo lo bueno que me va a llegar mi mamá siempre me dice hágale que Persevera alcanza entonces yo la verdad no sé qué sería sin ellos dos porque yo digo que es esencial el apoyo familiar y ya obviamente también lo conforman los entrenadores también el equipo médico a mí como lo dije Lali siempre me ha apoyado también trabajo con Lina Lina Orrego que pues también empezamos un proceso muy lindo que después de mi enfermedad y todo eso ya me ayudó muchísimo a levantarme y seguimos cosechando muchas cosas bonitas y también están pues los compañeros de entrenamiento y más que todo eso yo pienso que siempre va a ir es en ti en ti tú decides cómo te cómo es tu actitud a levantarte y tú decides cómo hacer tu actitud a acostarte para enfrentar un nuevo día porque los pensamientos que tú tienes antes de dormirte son cruciales para comenzar los del día que vienen si yo sé que al otro día tengo que hacer gimnasio y eso yo me encargo de decirme bueno voy a dormir bien voy a descansar estoy lista porque mañana va a ser un día grandioso yo digo que toda esa programación neurolingüística funciona mucho no solo en los atletas sino en todos nosotros los seres humanos super linda André un saludo entonces a Lali un saludo a Lina cierto un saludo a tu entrenador a tus papás tu hermana tu hermana también está acá o siguen no ella está le tocó pasar cuarentena en Santa Marta sí en Santa Marta sí está en Santa Marta porque estaban en un viaje ella trabaja pues por fuera todo el tiempo ella está trabajando alrededor del mundo trabaja en una es como una empresa como un despegar o un booking pero de universidades es como una plataforma normal ajá para darle las oportunidades a las personas para estudiar en el exterior se llama School Apply entonces ella estaba en una reunión en Cancún en México y estaba también con su futuro esposo su prometido y todo resultó saliendo de caos que iban a cerrar al aeropuerto y nosotros Daniela por Dios devolvete ya y después como mi papá es médico pero usted aquí no puede llegar porque si usted se infecta esto aquí se vuelve algo muy complicado porque como mi papá es médico y él tiene que estar ayudándole a todas las personas para que estén bien el prometido de mi hermana tiene un apartamento en Santa Marta entonces le están allá haciendo su cuarentena la saluda a Luceli Muñoz Santiago Mena Alejandra Reyes se reporta nuevamente aleja la mejor la quiero mucho elegante un abrazo para mí André a propósito de la situación actual que obliga a tu hermana pues ya todos nosotros de estar desde casa van cambiando ya la perspectiva de lo que se viene cómo lo estás viviendo porque es como un cambio de chip el que tenemos que tener la verdad en este momento todos estamos viviendo un periodo como de incertidumbre no sabemos qué irá a pasar mañana no sabemos qué irá a decir mañana el gobierno si va a haber más cuarentena o no en ese momento como dijo incluso también Mari cuando apresaron los Juegos Olímpicos y todo que todo eso pasaba un segundo plano por ahora lo más importante es la salud y el bienestar de todo Colombia y de todo el mundo entonces es aportar ese granito de arena para que todos estemos bien para que salgamos de esa más fuerte quedarnos en casa pues si hay que salir que sea pues lo más mínimo cosas pues o sea acatar todas las instrucciones y ser lo más recursivos para seguir con la preparación sabemos muy bien que no vamos a correr pronto pues porque pues yo solo me pongo a imaginar una carrera nacional en el mismo lugar son más de 800 personas eso no va a pasar ni hoy ni mañana ni en un mes va a tomarse mucho tiempo entonces sí fue ajustarle varias cosas a la preparación como volver a decir algo como una pretemporada otra vez que es lo que hacemos a principio de año antes de que comiencen las carreras y seguir entrenando aprovechar esta época también para fortalecer esas debilidades y seguir fortaleciendo nuestras fortalezas y seguir adelante un día a la vez muy positivos también yo digo insisto que es muy importante incentivar a las personas en este momento hacer cosas que la verdad los llenen y que se muevan en casa que estén en casa pero que estén con una buena actitud que estén activos porque de eso vamos a salir más fuertes a la salud a la salud a María Antonia Orrego biciclosista yo la quiero mucho sí es que María es una una deportista que yo aprecio mucho de envigado es una niña pero ya no es una niña porque ya está que se me pasa ya está que se me pasa o sea ella empezó diciéndome que no he mirado mucho y me llegaba aquí y ya me llega aquí y cada vez estaba creciendo más y yo ay Dios mío me quedé yo chiquita y la admiro mucho porque cuando la veo a ella me recuerda mucho lo que era lo que era yo chiquita cachetóncita bonita y súper ella todo el tiempo quiere más y más y es súper dedicada y la familia es son unos ángeles los aprecio muchísimo son unas personas muy lindas el papá de ella es el presidente del club de envigado de BMX yo ya coro por por envigado y comemos alitas nos gusta mucho ir a salir a comer alitas entonces ¿cómo? con lemon pepper esa esa con lemon pepper entonces en los cumpleaños de Mari la primera vez que fuimos fue que Mari Mari a regalo de cumpleaños quería que yo fuera a comer con ella y su familia alitas y yo vamos a comer alitas vamos vamos a festejar tus años y fuimos y súper buenas pues todas son súper buenas se las recomiendo y esas salsas picantes mucho cuidado porque pican mucho ya a mí casi me da algo me tocó meter la boca así en el vaso con agua porque muy 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 picante André André de verdad que lo que decías ahorita de la de mantener la mejor actitud siempre vivir cada un día a la vez es demasiado importante muchas gracias por ese mensaje porque porque nos motivas bastante a todos claro esa es la idea es que siempre tengan en cuenta que va en cada uno de ustedes en qué quieren hacer en el día qué actitud quieren tomar la circunstancia no es nada fácil yo lo sé hay personas que si no pues que están en lugares muy pequeños encerrados pero es uno el que decide qué quiere hacer con su vida y con sus pensamientos ahí está André en ese anhelar de qué hacer con su vida obviamente la vida deportiva tiene tiene un límite o llega hasta cierto punto has pensado en algún momento dijiste no yo quiero entrar a esta carrera o ya empezaste o la visorás pues sí a mí yo yo tengo yo tengo muchos planes a mí definitivamente lo que más me mueve es el deporte y ayudar a los demás ayudar me encanta escuchar a las personas me encanta darles una mano cuando la necesitan yo comencé a estudiar psicología en el CES ya iba en quinto semestre pero la verdad este semestre iba a ser un semestre muy movido con muchas carreras que iba a estar más afuera que aquí no sabíamos esto del coronavirus no estaba ni siquiera en los planes y yo le puse stand by al semestre porque la verdad del primer semestre iba a estar por fuera casi cuatro meses entonces se me iba a ser muy complicado y como ya ahora se venía estaban los Juegos Olímpicos también el campeonato mundial para ganar mi cupo y poder ir a representar a Colombia tenía muy claro lo que quería en el deporte como estoy tan joven entonces le estaba dedicando todas las fichas del deporte entonces lo puse como en stand by por el momento pero para un futuro así pues de hecho lo que yo más me visualizo es poder brindarle a los demás hacer un centro de entrenamiento que yo pienso que en Colombia falta mucho empezar con los niños desde jóvenes no verlos solamente cuando ya están brillando y cuando ya tienen sus títulos sino que formarlos y yo estoy segura yo siempre he dicho los campeones no nacen se hacen o sea hay varios que si tienen muchos dotes de que son muy rápidos que por sí son musculosos pero tú puedes construir esas cosas también y me encantaría poder en un futuro montar como un centro de acondicionamiento y que tenga de todo para preparación mental física técnica táctica todas las cosas eso me parece que podría ser algo sensacional que bonito André formar integralmente con un equipo de triunfo desde el principio sería pues tienes una visión muy especial y con la música también alguna vez habías hablado de que ya era algo relacionado con la música ese es Juancho los está saludando eso Juancho todos extrañamos a Juancho en BF qué les iba a decir si a mí la música también me encanta es que esa es otra cosa me gusta mucho quiero hacer muchas cosas tengo muchos sueños me encantaría poder estudiar música audio producción cosas así pero por ahora la verdad tengo mi propósito muy claro sea donde quiera y pues estoy trabajando para eso bueno por aquí se reporta Jorge Tascón compañero de la universidad también a esta hora viéndonos con Andrea Escobar y Nicole Nicole Foronda vuelve y pregunta Carlos que si por favor le repite la seña a la ardillita que se la quiera aprender yo ya me la aprendí yo ya me la aprendí esta es la seña de la ardillita y la seña de Andrea es es primero bueno Andrea vamos llegando ya a esta hora de Paisa Deportes Light TV te recordamos estamos hablando muy pronto estamos hablando de la tuit de Andrea Escobar y en Instagram sos un hit ah sí para que me sigan para que me sigan y ahí estemos en contacto y no de esta salimos de esta salimos mucho más fuertes le mando un saludo muy especial a cada una de las personas que nos está escuchando mucha fuerza mucho ánimo quédense en casa muévanse en casa y sigan viendo Paisa Deportes todos los jueves ojo pues perdón bien no muy contento de conocer a Andrea gracias ojalá que siga así proyectando y su sueño creo que la clave es un día a la vez esa es la clave hoy nos queda un día a la vez un día a la vez por aquí antes de despedirme les cuento que Mariana Pajos nos está viendo en este momento que bueno cada día también le podamos decir a Mari cómo puede ser la seña de ella no tenemos que yo me imagino la de Mari debe ser como la reina o algo así de Mx6 de Mx6 si le dicen la reina a Mariana se la vamos a dar cuando venga el programa así así sí ahí quedamos cuando esté ahí con nosotros se la damos Morami yo te la tengo vos sabes vos es la mejor si no nos estabas escuchando desde ahora te quiero mucho te adoro gracias por ese mensaje tan bonito todo el mundo ya te iba a marcar vos sabes el chisme de la noche todo muchas gracias te extraño mucho Morami espero que estés muy bien claro sí ahí dijo que sí que sí ya viene un día que pueda cierto que sí siete de la noche los jueves estamos acá paisa deportes live tv por facebook a checho a carlos a andre muchas gracias por este espacio a todas las personas que nos están viendo mantener la mejor actitud de mi parte como fisioterapeuta todos los días a las nueve de la mañana por el instagram de bfi10 arroba bfi10 estamos realizando unas rutinas de ejercicio básicas para la comunidad en general también muchos ejercicios preventivos muchos deportistas de alto rendimiento nos están viendo y lo que hacemos es que hacen la rutina con nosotros previo a su entrenamiento entonces lo incluyen dentro de las actividades de calentamiento qué vas a decir claro tú tienes mancuernas rusas en tu casa no la casa no pero se puede yo sé qué ejercicio me quieres proponer pero se puede hacer con mancuernitas ah bueno porque tengo una súper rutina en mi perfil que la puedes intentar hacer y qué vas a hacer mañana a las nueve qué tal si compartimos mañana tengo que bolear fierros por la mañana bueno cuadramos un día que puedas a las nueve de la mañana y compartimos pero vamos a copiar la rutina entonces a la gente un coco nos propuso Andrés Martínez de gimnasia en estos días o la libra de panela lo que haya en la casa hay que ser recursivos llenas de agua lo importante es movernos mantenernos activos más allá de lo estético es mantener esa forma física y que nos da como energía para el resto del día y hacer el checklist que nos dice Andrés qué voy a hacer a las ocho qué voy a hacer a las diez qué voy a hacer no solo en cuarentena eso mañana mañana a las nueve de la mañana por BFI y a las cinco de la tarde la invitación que nos tiene Carlos Areiza porque no es solo ejercicio sino también alimentación en el Instagram live de Carlos Areiza la charla sobre alimentación en esta cuarentena Mariana se despide que se siente orgullosa de poder decir que es tu mejor amiga Verónica Restrepo también se reporta y agradecerte Andrea porque acompañarnos esta hora decirte que admiramos mucho tu disciplina tu resiliencia tu alegría y esa entrega que reflejas también y ese amor y feliz que nos hayas podido acompañar en Baisa Deportes Light TV No, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes compartir este espacio muchas gracias también por esas sorpresas que me tenías de los videos de las personas que quiero mucho el video de Mari el video de Adri los saludos de todas las personas que nos están viendo también ese video de la guitarra no la había visto hace mucho entonces otra vez pues me recordó momentos muy lindos y la caja y la caja esencial esencial muchas gracias por todo un abrazo muy grande y que tengan una linda noche ya saben pensamientos positivos antes de dormirse pensamientos positivos al despertarnos muy bien muchas gracias chao felicitaciones a todos chao gracias